En rueda de prensa ofrecida por el gobernador de Chihuahua, César Duarte, y el secretario de Educación, Cultura y Deporte, Pablo Espinosa, se dieron la numeralia y expectativas para la niñez y juventud chihuahuenses. Este inicio del ciclo escolar 2013-2014 es de 1.184.000 niñas, niños, jóvenes y adultos que estarán en las aulas de los más de 7.700 instituciones educativas chihuahuenses. A este universo se suman los cerca de 60.000 maestros y maestras que laboran en el estado. Podemos decir, después de estas cifras, que uno de cada tres chihuahuenses es estudiante de Chihuahua y la totalidad está vinculada al sector educativo, ya sea como alumno, como maestro o como padre. En tres años de gobierno de Edo César Horacio Duarte Jaques, el universo educativo ha crecido en 106.000 espacios nuevos de carácter educativo. Hoy garantizamos un espacio educativo para todo aquel que lo demanda, así como estamos preparados para tener al 100% de la demanda en todos los niveles educativos. Ese es el universo educativo con el que iniciamos este ciclo. El gobernador reafirmó la situación educativa del estado y las proyecciones en cuanto a nuevas especialidades. Todo el sistema escolar del estado de Chihuahua garantiza espacio para todos los que soliciten su ingreso o pretendan estudiar. En ese sentido, creemos que es uno de los retos mayores que se ha tenido en esta materia. Sabemos que es una de las estrategias de contención y de prevención de actitudes antisociales o conductas antisociales y que esto garantiza sin duda un futuro para Chihuahua. Se refirió también Duarte a la situación económica del estado en razón del monto de inversiones que recibe. Sí hemos sido los mayores receptores de inversión extranjera. Hoy tenemos la calificación del estado más competitivo en mano de obra y en disposición de ingenieros y técnicos. Ya se están abriendo plantas especializadas sólo para ingenieros en Chihuahua de la industria aeronáutica. Es decir, vamos impulsando una vocación de un mejor y mayor ingreso para los chihuahuenses y una consolidación de la preparación académica requerida.